Mira, el Alex lo que... el Alex lo que... el animal que le gusta al Alex es el Argentavis Y si quieres, cuando estés en la cárcel, te hago un vis-a-vis Si le decimos a Choricillo que improvese, se pone nervioso y se pone difuso Él no sabe utilizar un lanzacohetes, si no viene con un manual de uso ¡Uuuuh! ¡Estoy aquí loco! ¡Estoy aquí loco! ¿Qué pasa? Píralo, ven aquí Nexus, ven, pilla esto Tío, ¿qué hace el dragón ese ahí delante de casa? ¿Pero es de alguien, no? Sí, se están dos tíos ahí mirando, lo que quiero es que no me han visto ¡Muy buenas a todos chicos en Efremios! Al dicesimo o algo episodio de la serie de Entramapache Estoy con Choricillo y hoy me lo he traído porque vamos a ir a... Espérate ¿Qué pasa? Espérate ¡Arrevear eso! Que no encontraba mi arma Como habéis visto, os he dejado un miniclip al principio ¿Qué haces? Ten cuidado, que esto lo carga el demonio Como habéis visto al principio Hay gente, como los que acaban de venir ahora Que estos no han hecho nada, pero porque creo que me han visto Que se dedican a venir A disparar a los animales A matarnos animales Aunque estén en pasivo y todo Y se van, ¿vale? O sea, vienen ya tocando los cojones Hasta un nivel Como el que habéis visto ahora Que vienen O sea, no hay mapa Que se tiene que poner justo delante de nuestra casa Pillar cosas delante de nuestra casa Hacer cosas en plan Como para llamarnos la atención Entonces, hoy ¿Vale? Unos de los que vimos matando animales Me he quedado donde está su casa Y vamos a ir a hacerle una visita Yo llevo 27 cohetes encima Choricillo tiene que llevar También algún otro cohetes encima Espérate, voy a guardar este pilar de metal Que tengo aquí Y vamos a ir a... Va, pues ya está, tío Bueno, entonces entre los dos Mira, está anexo aquí de pie Vale, pues voy a guardar este pilar aquí Ahí está Y nos vamos a el raideo Vente para aquí Cierra la puerta, compañero Choricillo Cierra Vale He preparado lo siguiente, ¿vale? Mira, me estoy quedando sin agua ya, tío ¿Eh? ¿El bloqueo al tiro? ¿Por qué? No sé, me apetece Pues no me pegué ningún tiro Tenemos este rex, ¿vale? Que está en nivel bajo y demás Bueno, no sé Algo saldrá Luego está el quetzal este Que lo cambiamos ayer Y esta tortuga La tortuga esta sí que aguanta bastante Esta tiene bastante, bastante vida además Y tiene una sal de la amarilla Que pillamos en un high drop Así que bastante bien Quiero llevarlo todo con el quetzal Quiero llevar al rex Quiero llevar a la tortuga Y quiero llevar a esto Y va a ser complicado Porque el rex tendría que ir encima Y la tortuga tendría que ir debajo Así que vamos a intentar Poner al rex encima Que va a ser bastante divertido Y para ello Tendríamos que buscar A ver Tenemos que buscar ¿Qué haces? Súbete al quetzal tú primero Comento, compañero ¿Cómo está? Súbete al quetzal Esto puede subir más niveles Si me puede subir un nivel más El rex lo tienes que llevar también Sí, sí Hay que llevar el rex Para que se coman las plantas Compañero Que tienen bastantes, bastantes plantas Aunque a ver Vamos a probar Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar el rex aquí Porque va a ser un follón Vamos a probar sin el rex ¿Vos? Espérate que tiro un par de cosas No he guardado al final Llevo cosas que no tengo muy bien Ni que llevar Pues no las lleves, compañero El quetzal que feliz es subirle un nivel Vamos a ir a raidear a Isla Tortuga ¿Vale? ¿Os acordáis? Pues vete a buscarlos Te está siguiendo la tortuga, mongolo Sí Bueno Vamos a ir a Isla Tortuga A raidear Que creo que estaba abajo a la derecha Creo que es la zona así Si no me equivoco Que hay unas casas Hay un par de casas Que ya os lo digo Que son de los listillos estos Que han venido a matar Por precio Por pasar el rato Así que vamos a ir para allí Vamos a ver si podemos entrar Hay una casa Las casas que quiero entrar Que tiene varias torretas Por eso hemos traído a la tortuga Que yo creo que ponemos en la tortuga Ya está Súbete encima de la tortuga Que te llevo La tortuga va, eh Voy a hacer gratis Su venda, mongolo No O sea, ahora cojo a la tortuga Y cojo al choricillo también Suerte que le subió el peso El que sale este A todo el peso casi, ¿sabes? Vale, vamos a bajar por aquí Por el simple hecho de A ver si Por algún casual Están los mongolos Esos otra vez aquí Tío, que me dirás tú ¿Qué cojones pinta un dragón aquí al lado? Es que macho La gente, o sea Me parece muy bien Que entréis al servidor Que juguéis lo que queráis Me parece perfecto Pero tío Creo que os pasáis un poco A la hora de venir a A molestar Porque matar los animales Que están desde ahí Desde fuera O sea, hemos visto a gente Haciéndose una atalaya Y disparándole con flechas A los animales No me siento observado Sí, tío Es un poco incómodo Porque está Sí, sí Y te giras Y a lo mejor ves un targentavis Arriba mirándote ¿Sabes? Es como Bueno, quizás Te podrías ir un poquito A Pero bueno Vale, pues Voy a pasar una cosa Vamos a ir llegando para allí Voy a cortar esto Porque no quiero que os traguéis Todo el viaje Y vamos a Cuando llegue allí Pues volvemos Vale, chicos Pues estamos llegando De Isla Tortuga Y se ha unido Al Escuadrón de la Muerte Un rapero De... Muy negro Un rapero muy negro Ajá, ajá Yo Como con mod suena Yo, mira, Nefa Yo, mira, Nefa Yo aquí veo un rayo Y si... Tú cantas Lo haces tan mal Que seguro que te sale un gallo Yo Pues eso Que ha venido Nexus También a ayudarnos Oye, Nexus ¿Has traído misiles? Bueno Tres o cuatro Ah, vale, vale Vale, yo llevo unos cuantos encima Y Choricillo también lleva Yo también llevo Vamos a ir a... Como os he dicho Choricillo no le den misiles Que se flipa Es verdad, es verdad Choricillo con misiles ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué? Pues voy a cagar todo Al Choricillo no le den misiles Al niño ¿Dónde estás tú, Nexus? Estoy llegando Vale, y nosotros estamos ya En la costa Delante de Isla Tortuga Eh, hay que decir dos cosas Primero de todo Que la casa está rodeada De otras casas Que es importante Darse con ojo Con ojete Por si acaso Están los otros conectados Creo que estos tíos no están Y llevaban unos días Sin conectar Porque ponía que la demolición Faltaba cinco días O sea, he buscado ahí Una casa Guay, eh O sea Que por lo menos No nos maten en el intento Hombre Es que si nos matan en el intento Mal vamos ¿Sabes? Lo bueno Lo bueno Es que como llevamos poco peso Porque llevamos la tortuga solo Y yo llevo lo justo Y necesario para rodear Podremos Llevarnos todo el loot Que haya O sea, todo lo que haya Yo, yo, yo Mira, Nefa Yo ya sé que tú tienes poco peso Si quieres cuando llegue Bajo del argentavio Si te doy en la boca Un beso ¡Bum! ¿Te ha gustado? ¿Pero y eso por qué? No sé Te ha salido Te ha salido, ¿no? El amor, el amor sale El amor surge De todos los lados, Nefa Ahora, en serio ¿Dónde estáis, tío? Que me he perdido Estamos en el rayo azul Ah, mira, que lo veo, que lo veo Lo estamos ahí de abajo Estoy llegando Estoy llegando, compañero Que hay aquí un loot Del cual voy a abrir Va a ser de... No lo he visto, no lo he visto ¿Raptor? Uy, Stego Anda, mira, Nexus Qué casualidad ¡Ah, qué gracioso! Ven a cogerlo, corre No, gracias No lo quiero Ven a cogerlo Que te dan más experiencia Experiencia Good boy, Raft Por cierto, voy a decir Que ahora sí que sí Que ya podremos En el próximo episodio Estoy a nivel 79 Y al 81 Ya podré craftear Lo que van a ser los escubas Y podremos utilizar El arpón De una badita a veces Debajo al agua Choricillo Esconde eso Que te va a hacer daño ¡Ay! Nexus, Choricillo Lleva el lanzacohetes Ahí apuntando Choricillo Que no te voy a sacar El lanzacohetes ¿Eh, compañero? Que suben aquí Que te voy a hacer Un boquete en toda la cabeza ¡Uh! ¡Rica brunazo, loco! Yo, yo Mira, Alex Tú puedes hacerme En la cabeza un boquete Pero yo cuando llegue Te bajaré Y te lo haré por el ojete Mira, Nexus Pajará Y te lo hará por el ojete Y yo si quieres Te dejo mi pene A modo de chupete ¡Uh! Ya, ya, ya Ya, ya Venga, Choricillo El Alex Lo que El Alex Lo que El animal Que le gusta al Alex Es el Argentavis Y si quieres Cuando estés en la cárcel Te hago un vis-a-vis Si le decimos A Choricillo Que improvese Se pone nervioso Y se pone difuso Él no sabe utilizar Un lanzacohetes Si no viene con un manual De uso ¡Uh! ¡Uh! ¡Estoy aquí, loco! ¡Estoy aquí, loco! ¿Qué pasa? Vale, coge la... Coge la... Ahí la drop En la cajita, Nexus Caja Dicen que en esta caja Está El humor de Choricillo Es la de Stego, ¿no? Sí Si te lo he dicho Vamos, venga, vamos Con los Ábalos 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 Ábalos, llévame Súbete Ahí está Vale, recuerda, Nexus Si algo sale mal Dejamos al Choricillo vendido ¿Vale? Digo... Espera Por supuesto Que no, que no Que broma ¿Cómo te vamos a dejar vendido? ¿Puedes salir corriendo O pego un bazocazo a cada uno? No, corriendo no, volando Te voy a poner la gorra para delante Porque... Ahí Así, así Sí, modo raideo, ¿vale? Esto es la skin de raideo Madre mía Vale, ahora ya Hay que concentrarse, chavales Que esto ya... Esto ya se pone tenso Vamos a ver ¿Puedo hacer tiro al plato con Nexus? No ¿Un qué? Tiro al plato No, ¿qué dices? No dispar... Madre mía Le hemos dado la arma Es como dar una... ¿Puedes tirar a Mongolo con el Choricillo? Sí, puedes No, ah, sí, él sí puede No, yo no ¡Re indignado! Nexus, no intentes cogerlo ¡No, que me cogí! ¡Le cogí, loco! Y se tira el paracaídas, tío Es que especialico, chaval Es especialico Ahora le metieron las torretas por todo ¿Y la tortuga? Ahí La tengo yo, la tengo yo Me ha asustado, tío Dale a la U, dale a la U Que no te siga Vale, vamos a ver La cosa de esta casa, ¿vale? Es que no es una casa normal No sé si la habréis visto ¿Es anormal? Es anormal, claro Por eso he traído el Choricillo Ah, vale Todo me encaja ahora ya ¡Ah, re cabronazo! Aparcad, aparcad Aparcad por aquí Aparcad por aquí Vamos a mover el pezal Esto es doble fila esto, ¿eh? Esto es doble fila Mira, esta es la casa que os estoy diciendo Es esta de aquí Me voy a esconder aquí detrás de la fundación Para que no me dispara Bueno, más que una casa, un barco, ¿no? Digo yo Es un barco, pero que tiene torretas O sea Tiene que haber algo fijo Aparte Luego podemos ¿Qué dices? ¿Qué va a disparar, bongolo? Aparte podemos dormirle al bronto Que seguramente tendrá cosas escondidas en el bronto Y tiene una skin de un esteo Algo Algo tiene que haber ahí Pues aquí no necesitamos la tortuga, ¿eh? Esto con C4 por debajo Yo creo que lo podemos crear ¿Vas a poner C4 por debajo? Vas a ponerlos tú, compañero Que para eso es tu vídeo ¡Pero tío! Vas a ponerlos tú, compañero, ¿eh? Nosotros te animamos Vale, va Yo te dejo aquí 15 C4 Y el otro animándome, pero... Pero... ¿En serio? ¡Pero tío! Nosotros desde aquí te miramos ¿En serio? Esto tenemos que aprobar Nefa, escúchame, escúchame Yo creo Que si vas por el lado del bronto Ya, hombre Que no te dan las torretas Te meten debajo del agua rápido Y aguantas un poco así el aire Yo creo que... Pero, ¿os te lo he dicho en serio? ¿Cómo me vais a dejar? Pero, ¿nadie me va a acompañar? ¿Cómo te voy a acompañar? No, no, no No hace falta más personas para hacer eso Pero, ¿cómo has mentido, loco? Se dio un estorbo, se dio un estorbo Bueno, va, voy a ello Venga, va, compañero ¡Bien! ¡Venga, muy bien! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Mira, la foto es graciosa! ¡Mirándome, tío! ¡En serio! Yo te miro desde aquí, Nefa Espérate, yo te digo si te dan las torretas o no ¿Cómo va? Ya, ya no sé que no me dan No te está mirando la torreta, ¿eh? Vale, sigue recto Sigue recto Más recto Bien, bien Otra posibilidad es que seguramente el bronto te pegue, ¿vale? Cuando le metas lo hace 4 O sea, cuando acabes de explotarlo Así que mejor metes un poquito lejos, ¿vale? Vale, lógicamente, cuando... Vale, métete debajo de la barca Desde aquí yo creo que los puedo tirar La torreta no se inmuta, ¿eh? No, pero métete debajo, debajo del agua Que mola más, debajo, debajo del agua Pero que los puedo poner debajo del agua Sí, claro ¡Eh, que baja la torreta! ¡Ah, ah! ¡Torricillo! Que no le metes el susto al chaval Que ha bajado la torreta Tú mira la torreta ¡Uh, chaval! Que sí que puedo, que sí que puedo Ya lo que te he dicho que podías, chaval Si ya lo sabía que podías Que no me ahogo Cuidado, ¿eh? Sí, solo me deja poner uno Ahora, ahora, ahora Tengo que encontrar el punto ahí, ahí ¿Cuántos pongo? Pues no lo sé Cuántos hace falta para inventar una barca Pero yo creo que con cinco o seis ya está, ¿eh? Van tres ahora Luego tenemos que ir a poner el loot, ¿eh? Cuatro Espérate, espérate que me ahogo, espérate que me ahogo ¿Serán mancos que dejan ahí a Brontu tapando todo? Ya, ya, es que... O sea, seguro la han dado a seguir, ¿sabes? Y han dicho Sí, lo voy a girar a los animales Vaya mongolos, tío ¿Qué? ¿Se ve bien o qué está ahí arriba? Sí, compañero, te vemos perfectamente Saludos a la cámara Vaya desgraciados No, no, que estoy tirando los C4 abajo No puede ser, tío No No puede fucking ser Es que lo sabía, ¿eh? No, es que no me deja ponerlos por debajo Que sí que deja Me ha dejado poner uno, los demás no me deja, tío Tienes que ponerlos al lado o en el mismo sitio Agua en la leche, tío ¿Quiere que lo ponga yo? No, déjame a mí Deja al niño que cumpla con su misión ¿Qué misión? Sí, 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 un manco ¡Pon lo de cuatro, desgraciado! Espérate, espérate que me ahogo, espérate que me ahogo Eso es el mejor rosito con el suelo de su frente Vamos para abajo No, no deja, no deja, no deja ¿Ahora? No, se ponen debajo Dejame a mí a ver No aproba A ver... Es como no deja Dios ¿Qué ha hecho? La torreta Puenos aquí, ponlos aquí debajo y ya está Si pezan igual ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Madre mía, la que me están dando las torretas, loco Venga, va, vete, vete Levíta y hazlo ya Espérate, espérate, espérate Espérate Vale, hámonos ¿Has roto el casco? Me han roto la fechera, creo ¿Eh? Que, pues, me han puesto una piedra ¿Qué dices? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que están lo que? los tíos ahí dentro van a entrar a su casa y de golpe se hunde toda la casa jajajaja no creo que estén dentro, estuviese en donde viene salido ya bueno, estas preparados? si compañero, 3, 2, no se, 1 uuuuuu, creo que si que llego eh creo que si que llego si vamos a lucir al compañero, vamoos a luz estaban en pasivo los animales, no te vas a matar entonces pero ahora que dormirlos madre mía loco el luz aquí hay un tío nefa el tío que lleva un pico de metal, toma lo que yo quería montura de megalodon rosa carnos, madre mía, un montón de skins rifles en la gama de trifle azul uuuuuu montura de carbonemis y granadas mira lo que hay aquí, hay c4s aquí aquí hay c4s madre del amor hermoso un pico, hola, un pico amarillo tío, un blueprint de pico amarillo lo que viene de todos esos tíos eh madre mía tío, viene de todo aquí hay otro tío aquí hay otro tío aquí bueno, trescientos de metal perfecto para cargar esto vamos a necesitar gasolina uno si, si, si luminoscorpius esto me lo voy a llevar voy pillando cosas, vale? si, si, pica, pica 14 paredes chaval 14 paredes de metal tío lo malo es que no podemos pillar las balas de la escopeta tío de las torretas y con el que chaval ahora los pillamos también tienes razón madre mía un rifle azulcito, madre mía, del amor hermoso madre mía exagerado eh tío megalodón exagerado, como tienen tantas cosas estos tíos macho si lo que ha sido bastante gracioso como ha muerto el de esto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Pero tío, o sea, el admin nos preguntaba Que de dónde habíamos sacado las Las skins de... Y estos tienen dos citas skins No sé dónde las sacan, tío A lo mejor la dropea con un animal Y el admin ni lo sabe Tío, ¿sabes que tenían una montura de... De tortuga azul, tío? Fua, pues ya está, chavales, madre mía Vamos regalados Ya está, compañero Uy, chaval, tío, que heavy Esta gente como tiene tantas cosas, tío No tiene nada Blue cream de... Blue cream de este azul, tío Está súper chetado, tío Está enchetadísimo, tío No entiendo por qué tanto, tío Te va a ser un barco asqueroso aquí en medio, ¿sabes? Me voy a cambiar el casco, chaval Las skins de casco Estos retas de mierda tenían, tío No, en verdad, no ¿Qué me vuela más? ¿Este casco o el otro que llevo siempre? A ver El otro que llevo siempre No sé, de pronto hay que te dé la gana El desflorador Ahí está Te quedan mal los dos, así que... ¡Uh, rico abronazo! Clemina, lo vetín, siete días Bueno Todas las monturas cogerlas Porque luego la... Las rompemos Las rompemos y nos dan todos los materiales, ¿sabes? Madre mía, 50 dardos narcóticos que he pillado, creo Eso no me suena haberlos traído Montonazo de dardos, chaval Yo voy a ir durmiendo al estego, por ejemplo ¿Vale? Vale Mirad ahí si puedes pillar las balas de la torreta 300... No, 400 narcóticos, tío Narcóticos, ya, ya lo he visto Yo he puesto más allí ya, eh Qué heavy, tío Oye, está peta A ver, no, le falta peso a esto Voy aquí cogiendo todo, eh Pues no, ha salido redondo, ¿no? ¿Me cuentan? Y cuadrado Y cuadrado y triangular Es que encima hemos recuperado los C4 ¿Hemos puesto cuántos C4 has puesto tú? He puesto tres, creo que he puesto Yo he puesto cuatro o cinco Bueno, nos ha salido casi gratis el raíz de encima, ¿sabes? Es que cómo ponen el bronto al lado, tío Ay, Dios mío Yo creo que acabamos matando a los animales, tío Pero no los vamos a matar ¿Creéis que el bronto ese tiene algo o qué? Tiene algo el bronto Yo creo que tiene algo el castor, tío Porque el castor se puede usar como Smith y el castor También Vale, ya se ha dormido el estego Tiene la esquina el estego ¡Oh, un huevo fertilizante de Argentavis! Fertilizado ¡Nivel 150! Vale, tampoco es tanto, eh Bueno Compañero Fertilizado de 150 y 130, eh Eh, a ver, tampoco es tanto Está bien, está bien Le vamos a las a él Vale Vamos a dormir al castor Venga, va, otro más O sea, es gracioso porque Somos tan buena gente que lo dormimos, ¿sabes? Ya, a ver Mientras a nosotros nos los matan, eh Ya, eso es verdad A nosotros nos matan todos los bichos siempre Mira, está dormido Tiene... ¡Wow! ¡Nexus! ¿Eh? No, no tiene nada Ha fallado, ha fallado, compañero Ha fallado, ha fallado ¿Tera? El Tera Vamos a dormir el Tera primero ¿No tenía nada? No Vaya No tenía metal ahí, eh Yo creo que al... Que al bronte habrá que matarlo, mejor No, le queda poca vida, en realidad, eh Por eso Es que antes que dormirlos Vamos a morir para dormirlos, eh Dale, dale Ahí ¿Cómo aguanta tanto, tío, el Tera? ¿Para 220? 220 Tío, me he quedado con ganas de pegar un bazocazo, macho Pegar un bazocazo a pronto ¡Uuuh! Una idea Me gusta, Onix Me gusta como piensas Uno, choricillo ¿Pero por qué? Oye, espérate un momento Antes de nada, antes de nada ¿Qué, qué? Las balas Voy a... Voy a... Voy a pillar las balas, tío Que ya la necesitamos para las torretas, tío Y el anquilo este también hay que dormirlo, eh Hágame, choricillo No, a dormirlo No a ponerlo en un supositorio ¿Más rata? Es simple Pero si había... Creo que dentro del Ketar hay un rifle azul Tío, qué pocas balas tenía, tío ¿Cuántas balas tenían? No llegan ni a 100 Buah Entonces eso entra bastante fácil igualmente Sí Tenía, mira 77 balas tenían Cada torreta Voy a atar Solo tanqueo con el Ketar, tú Voy a atar, compañero Y se me pone justo delante donde estoy disparando, tío ¿Has visto la de cosas que tiene el bicho este? ¿Qué bicho? El Ketar, tío Ya, ya, lo que hemos pillado Ya, ya, brutal O sea Brutal este raideo, chaval O sea El raideo más sencillo Ultra sencillo, eh, además Yo no he esperado que hubiese una mierda aquí, la verdad A ver, yo supongo que los tíos Su plan Es coger el barco y esconderlo ahí al fondo del mar, ¿sabes? Supongo En el límite Pero se habrán dejado aquí o lo que sea A lo mejor la corriente los ha arrastrado Sí, claro Mira, está durmido ¡Guau! No tiene nada Quita la montura, la montura Las monturas que te hacen a los bichos, tío ¿Y este Tera? Las monturas se... Luego se... Sí, yo le estoy llevando a todas las monturas Las monturas se rompen luego, ¿sabes? Y nos sacamos ahí el material Vamos a dormir este Tera Aquí en el pechito, en el pechito, loco, en el pechito ¡El pechito, loco! ¡Hala! ¡Lol! ¡Sulfuro! ¿What? ¿Sulfuro? ¿Cómo han conseguido sulfuro? ¿Cómo cojones han conseguido sulfuro si en este mapa no hay? ¿What? ¿Cómo diablos han pillado sulfuro? ¿Perdona? Ah, bueno, claro, igual del escorche Porque estáis igual vienen del escorche a estos chavales Vale, venga, va, churicillo Vamos a empezar con los fuegos artificiales ¡Toma! ¡Espera ahora! ¡A tu señal! ¡Oh! ¡920, chaval! ¡No! ¡Esperate! ¡No dispones más! ¡Claro! ¡Que se va a morir el Tera también! Con el rifle, con el rifle, con el rifle No quiero... Tampoco hay que ser mala gente Daños colaterales Tanto polvo ya Está, exacto No disparemos más Dale en la cabeza, dale en la cabeza Que hay que ahorrar, chicos Que no estamos para tirar materiales En la cabeza, chicos Ahí está, ahí está, ahí está Tengo que irnos mal ¡Uuuh! ¡Adiós! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Esta montura sí que nos da cosas, ¿eh? Chaval, esta montura ¡Uuuh! 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 ¡WTF! ¡Lul! ¡Premio! ¡Ting, cling, 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 cling! ¡Lul! Blueprint de pistola azul Un rifle Pólvora Lo tenían todos en el Bronto Bueno Tenían muchas cosas en el Bronto Dejémoslo ahí Madre del amor hermoso ¡Qué exagerado, tío! Mira, 200 de metal aquí, compañero Madre mía Trae el Quetzal, cholicillo Pero no seré el hombre del Quetzal, ¿no? Biotoxinas Un montón de flint ¿Qué miras tú? ¿Para qué quieren el flint? Vamos a meter todo eso para dentro, tío Madre mía, chaval El raideíto loco Que nos acabamos de sacar aquí en un momentito, ¿eh? ¡Pam! Un momentito Vamos a revisar que no No se habíamos dejado nada A ver Esta señorita Nada Tú ¿Y el metal este qué, cracks? Sí, estoy moviendo el metal, yo Estoy moviéndolo Dejamos ahí 200 de metal ahí en el agua, ¿sabes? Vamos a meter el metalico este por aquí Esto del flint y el sado no da igual Las monturas son importantes Porque te dan un montón de metal las monturas Fabricator Uh, el cementing paste también Lo llevamos, ¿no? El fabricator también pilla lo del fabricator Si hay un fabricator, pilla lo que eso da mucho metal No, pero digo que hay cementing paste en el fabricator Sí, sí, eso también pilla lo Cementing, cementing, cementing Además pesa poco Eso pesa poco y se puede llevar fácilmente ¡Pero Dios mío, compañero! No nos hemos dejado ningún loot más o algo así Oye, pues nada, pues estoy silvestre Eh, espérate No hemos dormido un animal aún ¿Cuál? El sencillo no cuenta como animal, ¿eh? ¡Hala! El... Te puedo disparar El bicho es... ¡Hala! Bueno, ya está Nivel de 29 ¡Uh, tenía dos huevos! ¿Ves? Eso me lo llevo para hacer kibels Es letra 20 worth Oye, la casilla de allí no será de los mismos, a ver No Es un barco también, eso ¿Es un barco? ¿Pero está rodeado? Creo que sí Creo que sí ¡Loco! ¡Nos fuimos con todo, loco! Yo no llevo kibels Y ahora llevo 15, ¿sabes? Una cosa, chicos Hay que tirar cosas de... De queso porque está muy lleno ¡Uy, no, tío! No jodas Hay que tirar 200 de peso hay que tirar Hombre, podemos tirar el metal No, el metal no Tira el cholicillo Vale, buena idea Parte correcto Pero si yo no estoy dentro Bueno Está todo innovar con esto, tío Operaciones especiales, ¿sabes? Eh, está, va, vámonos ¿Cómo se...? Negros pero mazaos Hay una tribu que se llama negros pero mazaos, tío Oye, ¿quién se ha llevado el quetzal? Lo tengo yo ¿Y el argentavis? ¿Dónde coño el cholicillo? ¿Y yo con qué voy, cracks? Antima la tortuga Y que hago un busto... Bueno, va, llévame Me mía, o sea... Regalaos, eh O sea, es el raíz de más fácil ¡Cógeme, Nexus! ¡Cógeme! Oh, Nefita Vamos demasiado rápidos Vale, pues nada, chicos Pues ha sido un raíz de bastante, bastante Y si nos hemos llevado un pedazo de loot de la leche O sea, ni por un casual Me esperaba que hubiese todo lo que había en el loot O sea, ha sido bastante flipante Así que nada, como siempre Muchísimas gracias a estos dos mongolos ¿Qué haces? Adiós Que nada Y nada, chicos Nos vemos en la próxima Adiós Adiós